El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El mayor número de estas ocurrió en Bogotá con el número de 28 y Cundinamarca con Trici. El siguiente programa es apto para toda la familia. Fue abiertamente muy orgulloso que habían sido una de las elecciones más seguras y tranquilas en la historia del país. Ese es precisamente nuestro tema. ¿Qué pasó alrededor de esta contienda electoral en la que no solamente se vio el tema de la corrupción, de las mafias que se movieron a diestra y siniestra en el tema de la transhumancia, compra de votos y demás, sino que hubo otro elemento fundamental que fue la inseguridad que se desarrolló durante esta contienda electoral. Pues para hablar sobre este tema, me acompaña la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Alejandra. No, Mayra, siempre un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Alejandra, creemos que es muy importante que la ciudadanía sepa realmente qué fue lo que sucedió en torno a estas elecciones de gobernaciones, alcaldes, diputados y concejales en nuestro país, porque el presidente, lo reitero, dijo claramente que fueron las más seguras. ¿A qué se refería? Se han habido dos afirmaciones frente a este proceso electoral, que creo que puede ser como las dos patas de este programa, uno que son las más transparentes en segundo lugar, que son las más seguras. Y creo que vale la pena hablar sobre los dos temas. Frente a los más transparentes, aquí es importante tener en cuenta solo unos datos para que profundicemos. Más de 50 candidatos capturados antes de las elecciones, cinco candidatos capturados que han sido elegidos, uno que está en fuga, de los que se intentó capturar, pero se fugó, más de 1.700 millones en la calle que fueron completamente decomisados, y una cantidad de dinero en efectivo que se movió el fin de semana electoral. Frente a las elecciones más seguras que se han tenido, efectivamente sí ha disminuido frente a los anteriores procesos electorales la capacidad de accionar de los grupos armados ilegales frente al proceso electoral. Pero aquí hay un fenómeno que tenemos que ver despacio, y es 68 asonadas desde el día de las elecciones, desde que amanecimos el 25 al día de hoy. Y estas asonadas, en tanto no se finaliza el escrutinio, parecieran seguir sin control. Alejandra, la situación de los observadores de la misión, de la MOE, de la misión de observación electoral, porque ustedes al día siguiente de las elecciones presentaron un panorama bastante complicado, tanto así que ustedes denunciaban que a uno de sus observadores tuvieron que sacarlo con helicóptero, que era un escenario diferente a lo que había sucedido en otras oportunidades. Pues mira, tuvimos tres, tuvimos que levantar tres observaciones electorales, entonces te voy a explicar. Es la primera vez que después de que armamos el despliegue, es decir, que ya la gente está en terreno, que empieza el día sábado, que todo el mundo se despliega y está en los municipios donde va a empezar a observar, que nos toca levantar tres observaciones electorales, eso nunca había pasado. Una de las observaciones electorales que nos tocó levantar, además de la del paso, también nos tocó levantar la del Cauca, la que teníamos en Argelia, Cauca, donde estaban observadores internacionales y la observación electoral nacional. Pudieran finalmente salir por tierra, hay que entender que este municipio queda en la bota caucana. Queda a cinco horas de Popayán, había la instrucción de un grupo armado ilegal de que no se podía coger carretera y el municipio fue uno de los municipios en los que empezaron los desórdenes y empezaron los desórdenes antes de los escrutinios, es decir, durante la jornada electoral. El único lugar seguro, el único lugar seguro en el puesto de votación, porque el que estaba completamente vigilado. Pero teníamos absolutamente claro que una vez empezara el conteo y una vez empezaron los escrutinios, el puesto electoral iba a ser precisamente el lugar más inseguro, porque es donde normalmente dan los ciudadanos a tratar de o quemar los tarjetones o a recoger los tarjetones. Finalmente se pudieron sacar por tierra, se los metieron antes de que empezara a oscurecer para sacarlos a otro municipio, y afortunadamente pudieron ser llevados a Popayán y ya el día de ayer tuve la posibilidad de reunirme con ellos aquí ya en Bogotá. Pero se dice que eran las elecciones más seguras, lo cierto es que por lo pronto las FARC cumplieron con el cese unilateral al fuego, sus acciones fueron reducidas casi que nulas durante estos comicios, pero la presencia del Ejército de Liberación Nacional sí fue contundente, tanto así que esta semana tuvimos la muerte de 12 militares en una arremetida en el norte de Boyacá también. Sí, entonces veamos un poco las cifras. Durante el proceso electoral, antes del proceso electoral empezó un intento de azonada, durante el proceso electoral, es decir, desde las 8 de la mañana, bueno, inclusive en algunos sitios desde más temprano, pero digamos el día 25 hasta las 4 de la tarde, que son las elecciones, tuvimos 24 azonadas y una vez se cierra. Hasta el día de hoy estamos llevando 33 azonadas que se siguen incrementando a medida que van saliendo los escrutinios locales, donde se presentan de manera particular los problemas, que ese es un tema que hay que empezar a mirar con muchísimo cuidado. Apenas tienen los resultados, se empieza a tener resultados con muy poco margen entre uno y otro candidato. ¿Qué es lo que se busca con una azonada? Lo que se busca es que el material electoral desaparezca. Y al desaparecer tienes que volver a llamar elecciones. No solamente hemos tenido azonadas en puestos de votación en registrarías, donde han habido además amenazas de ir a jaquemar, en algunas se han cumplido estas amenazas, sino también en otras ocasiones es atentar contra la tranquilidad o la seguridad de quienes ganaron en ese momento las elecciones. Entonces tenemos casos en los que han entrado a la casa de él, los que han ganado vandalismo, piedras a las casas, inclusive el alcalde actual. Entonces el nivel de intolerancia, el nivel de descalificación del otro, de la negación de la política, porque es que irse a la agresión es negar la política, y la política es el debate de las ideas. En este país ha venido tomando unas formas incontrolables, 68 temas. Alejandra, también tenemos la mirada de algunos observadores internacionales que estuvieron acompañando este proceso. Precisamente esa visión, esa mirada la tiene a esta hora nuestra compañera Viviana Bello. Viviana, adelante. Buena tarde. Homayra, muy buenas tardes. Hablamos con el expresidente de Guatemala y jefe de la misión de oveduría de elecciones de la Organización de Estados Americanos, Álvaro Colón Caballeros, quien aseguró que estas elecciones locales en Colombia fueron las más pacíficas de los últimos años. Los observadores de OEA visitaron 115 municipios la semana previa a las elecciones y el día de la votación estuvimos presentes en 214 centros de votación. La misión de OEA reconoce el compromiso de las instituciones colombianas en su conjunto para garantizar elecciones transparentes y seguras. En particular, valora positivamente la instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional para el Seguimiento de los Procesos Electorales, liderada por el señor Ministro del Interior, como un espacio de coordinación institucional entre autoridades públicas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Omaeira, sin embargo, la OEA señaló que en algunas mesas de votación de diferentes regiones de Colombia no fue garantizado el voto secreto para los ciudadanos. No obstante, al igual que en elecciones acompañadas anteriormente por la OEA en Colombia, se constató que en algunos centros y mesas de votación no contaban con las condiciones necesarias para garantizar el voto secreto. La misión de la OEA reitera una vez más las recomendaciones realizadas anteriormente consistentes en mejorar la ubicación de las mamparas en los centros de votación con el fin de garantizar mayor nivacidad al momento de ejercer el sufragio. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante para escuchar también las declaraciones y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Una pausa y regresamos. Evaluación formativa Es el tema de la edición 111 de la revista Educación y Cultura Analizando la evaluación educativa en una perspectiva crítica Identificando los avances y los retos de la evaluación de carácter diagnóstica formativa Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá Educación y Cultura 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental La educación no es una mercancía Es un derecho Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas Hoy hablando con la directora de la MOE de la misión de observación electoral Alejandra Barrios sobre lo que sucedió en torno a las elecciones en materia de seguridad y transparencia presencia de grupos insurgentes que generaron azonadas en el territorio colombiano para que los resultados no se dieran de la manera más efectiva y transparente Alejandra, hablemos un poquito por qué es tan visible este hecho de corrupción de compra de votos de trasteo en este momento porque pareciera que sucedió ahora y antes no cuando todos sabemos que esto es una historia, un trasegar infortunado en los procesos democráticos en nuestro país Yo creo que ya con estas elecciones decimos punto, se terminó de correr la cortina Veníamos de unos procesos electorales completamente marcados por la influencia de la violencia de grupos armados ilegales sobre las elecciones Entonces, si miras los procesos electorales inclusive antes del 2006 te vas a encontrar con muy pocas azonadas y lo que tenía que ver con corrupción estaba directamente relacionado con la captura del poder por parte de los grupos armados ilegales ¿Por qué no se veían tantas azonadas antes del 2006? Porque habían unos grupos, unos comandantes paramilitares que estaban en estas regiones especialmente en regiones del Caribe, de la zona limítrofe entre Córdoba y Antioquia digamos todo este cordón de donde estaban las AUC que controlaban la decisión del poder político Entonces, pues tú que te ibas a desordenar, no gracias Este es el candidato que ellos impusieron porque además era el que ganaba Entonces, esa era la primera parte Empezamos a ver, hace cuatro años tuvimos 71 azonadas es decir, como quiero un poco más de las que ahora llevamos tres, cuatro más de las que ahora llevamos Segunda parte ¿Por qué fuimos capaces de develar? Y por eso digo, ya en este momento se corrió completamente la cortina Veníamos de procesos electorales y lo que conocimos como parapolítica de una relación muy fuerte entre la ilegalidad armada con políticos locales que tomaban los recursos municipales llegaban al poder, tomaban los recursos municipales y lo ponían al servicio de la ilegalidad armada y obviamente la personal La corte fue tan efectiva, la corte suprema que se estructuró esa forma de hacer política Entonces ya la relación no es con los grupos armados ilegales Pero la política no se queda quieta, se adecua al envase que le ponen El envase que quedó fue el envase entonces del Estado ¿Por qué van? Por los recursos locales ¿Cómo es posible que tengas más de 1.700 millones de pesos incautados que van en efectivo? Cuando estás hablando y si tú miras algunos de los municipios de donde incautaron esa plata, por ejemplo más o menos iban 400 millones para Corozal Entonces, ¿cuánto es el límite de lo que puede costar una alcaldía en Corozal? Alejandra, lo que uno nos explicaba el domingo era escuchar esta información más de 400 millones en una maleta, en un carro con Jair Acuña y no pasaba nada Pero es que no solamente Chao, pero él es un ejemplo de todo lo que pasó En todo el país, mira, ese caso lo encontramos en el Valle del Cauca se encontró en Huila, se encontró en Quindí estaba en Sucre, es decir, a lo largo del país Entonces, imagínate que esos fueron los recursos incautados Yo multiplicaría estos 1.700 millones por 20 Mira, la incautación que se le hace a Jair Acuña de 400, un poco más de 400 millones es uno de los ejemplos A lo largo de todo el país tuvimos incautaciones de 50, de 60, de 100 millones de 70 millones, lo tuvimos en Chocó, en el Valle del Cauca en Quindío, estuvimos en Magdalena ¿Y la justicia maneta? ¿Por qué no pasaba nada? La única herramienta que tiene la justicia y yo sí creo que valga la pena felicitar a la policía y a la fiscalía porque fue una acción conjunta fue incautar los recursos Con eso ya logras hacer un gran daño a quien está llevando ese dinero en efectivo porque ese es un capital que iba a mover ese día no tiene forma de volver a recuperar ese capital pero volvimos a certificar sí, a que las elecciones se mueven en efectivo ¿Qué pasa? Que después de la incautación toca empezar a demostrar cuál es el origen y el destino para los que vean esos recursos y ahí ni la autoridad electoral pero tampoco la justicia en general tiene suficientes herramientas para poder determinar esto porque tú sabes que el dinero en efectivo es humo es lo más fácil de desaparecer pero también es muy fácil señalar que iba para un negocio privado Pero estábamos listos en estas elecciones porque la MOE por ejemplo desde muy temprano a principios de año ya había prendido las alarmas frente a la cantidad de irregularidades que se presentaron el domingo sin lugar a dudas Nos preparamos las autoridades estaban listas frente a este centenar de irregularidades que se presentaron en todo el territorio colombiano porque es que una que otra pero fue una cosa masiva contundente Nosotros empezamos exactamente un año antes de las elecciones lanzamos la observación electoral es decir, empezamos a prepararnos para la observación electoral y lo empezamos en octubre del año pasado acuérdate que el año pasado se posesionó nuevamente el presidente de la república y eso significa que entran con algunas personas de su equipo que se mantiene pero entran también personas nuevas de entre los que entran nuevos además está el Consejo Nacional Electoral mientras nosotros nos vamos organizando y ya sabemos para donde vamos y conocemos la ruta más o menos costó hasta el mes de marzo yo creo que muchas de las autoridades que habían ingresado nuevas o que tenían cargos relacionados con la electoral entendieran que estaban en elecciones locales y que las elecciones locales son las elecciones donde mayor presión se tiene donde mayor cantidad de pugnacidad política se da en la región y donde la pelea por el poder adopta unas dimensiones que tú no lo puedes creer porque parte de la difamación de las amenazas del asesinato y no solamente de grupos armados ilegales digamos hay muchos temas de violencia política que están relacionados por disputas de campañas entre ellas donde el narcotráfico tiene que ver con los resultados electorales donde tiene que ver el contrabando con los resultados electorales y los partidos políticos tomaron para este proceso electoral una decisión que les importara prácticamente un comino las calidades de moralidad pública de los candidatos que iban a presentar fueron por el poder para posicionarse para las elecciones las siguientes elecciones a Senado y Cámara de Representantes pero no miraron la calidad de esos candidatos para administrar los recursos y hacer la administración pública de los municipios Frente a este tema ¿qué habrá dicho el defensor del pueblo? Se lo preguntamos a Viviana Bello Volvemos con usted Viviana También hablamos con el defensor del pueblo Jorge Armando Talora quien señaló que las elecciones locales 2015 se vieron empañadas por el asesinato de dos uniformados a manos del ELN en el departamento de Boyacá Primero que me parece un mensaje totalmente contradictorio de la guerrilla del ELN que por un lado hace manifestaciones de paz y por el otro lado lleva incursiones que generan violaciones al derecho internacional humanitario porque en esa incursión estaban civiles de por medio que gozan de una especial protección porque además esa comisión adelantaba una garantía electoral que protege a los indígenas en este escenario su derecho fundamental su derecho sagrado a votar así sea un número mínimo pero la tarea del Estado y de las instituciones es garantizarle esos derechos y es lamentable que hayan sido objeto de ese atentado a ustedes nuestros televidentes que nos ven desde las diferentes regiones de Colombia ya saben que pueden profundizar en este tema en nuestra página de internet www.fecode.edu.com FECODE Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del quinto concurso de video Notas de Maestro Educación en el Postconflicto Primer puesto 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica Segundo puesto 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica Tercer puesto 1.000.000 pesos y una biblioteca pedagógica Cierre del concurso 14 de noviembre Consulte más información en www.fecode.edu.co La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía es un derecho Alejandra Barrios directora de la misión de observación electoral retomemos el tema de los grupos insurgentes y su participación visible o no muy visible durante esta contienda electoral pues mira que tenemos yo sí creo que hay que hay unas buenas noticias hay unas buenas noticias en la medida en que se logró confirmar una sentencia que parece de un sabio que dice que es mejor hacer elecciones en paz que en guerra y puede parecer absurdo pero es que en este país a veces las cosas más absurdas pareciera que no las entendiéramos las FARC cumplió su palabra es decir aquí no hubo acciones de las FARC entonces eso te permite mirar claramente cuál es el impacto del ELN hace una semana hicimos una solicitud desde la misión de observación electoral a declaración de César fue unilateral del ELN porque sabíamos que era el único actor que podía afectar las elecciones resultado de la operación siete eventos en el fin de semana electoral que afectaron el proceso electoral por parte del ELN tuvimos solamente dos de bandas criminales las bandas criminales entraron al proceso electoral vía recursos vía candidatos amigos pero no como entraban las AUC y tenemos no solamente el caso de Huicán pues que obviamente hombre 12 soldados estaban defendiendo 130 votos yo no sé si los ciudadanos han entendido la dimensión de eso 130 votos costó la vida de 11 soldados un policía y cuando hay gente que lo cambia por un tamal entonces y es un tema relacionado directamente con el electoral en la semana anterior tuvimos toda la alerta de Riosucio en Riosucio se encontraron el ELN con los surabeños así que en la parte rural hubo combates hubo desplazamiento forzado entonces había temor de la ciudadanía de salir e ir a votar estuvo muy tensionante de Riosucio en medio de San Juan se tuvo quema de material en el puesto de votación en medio de San Juan estaba en riesgo extremo desde el inicio en Morales tuvimos alerta de retaliación por parte del ELN y en los escrutinios efectivamente se escuchaban tiros de fusil porque hubo unas operaciones contra el ELN legítimas por parte del ejército pero un día dos días antes de las elecciones es decir estábamos esperándola de vuelta en el catatumbo se encantó Dinamita que iba a ser utilizada el día de las elecciones y tuvimos en Anorí también un ataque por parte del ELN el mismo día de las elecciones que costó la vida de un soldado también que estaba vigilando el proceso electoral entonces lo que tenemos es cuáles son los que quedan ahora en términos de violencia de grupos armados ilegales lo del ELN su capacidad siete siete hechos violentos en la vida de las personas doce soldados muertos dos que están en ese momento secuestrados y obviamente habían dos civiles que quedaron retenidos que fueron soltados horas después pero tenemos esa es el tamaño de la violencia con los grupos armados ilegales frente a 68 que generan los partidos políticos o las campañas de los partidos políticos que terminan en destrucciones de municipios allá iba porque ese es un fenómeno que pareciera que de manera soterrada se viene realizando ustedes también alertaban frente a la violencia abierta frente a la intolerancia al cero respeto por la diferencia que ese es un tema que hay que meterle desde ya para transformarlo porque de lo contrario eso es una bola de nieve mira aquí hablamos de cultura política y entonces la respuesta que se da es que la cultura política y salen tres meses antes de las elecciones de propaganda como votar y como denunciar no eso no es cultura política pero además la pedagogía electoral no solamente es decirle a la ciudadanía que salga y vote por quien quiera sino que es que alrededor de eso también hay un escenario bastante ruidoso pues claro y que es que la cultura política y la cultura democrática pasa porque tú respetas que si pensamos diferentes yo tengo derecho o tienes derecho y cabemos en el mismo país pero pensamos de manera diferente y por eso no tengo que eliminar a mi contrario esa eliminación antes la hacían los actores armados hoy se hace a través del desconocimiento y la violencia que termina generando hechos como este entonces allá hay un tema de democracia que tenemos que trabajar y de cultura democrática que no son propagandas tres meses antes de elecciones ojo con eso porque si caminamos hacia un proceso de paz el proceso cualquier proceso de paz necesita altos niveles y una ciudadanía que es capaz de ser tolerante para entender al otro que piensa diferente si no nos vamos a seguir matando en democracia dentro de los procesos electorales más tranquilos de nuestra historia y más transparentes y es inaceptable Alejandra recomendaciones aquí hay unos agentes que tienen que hacer un estudio interno de que fue lo que hicieron dejaron de hacer intentaron hacer pero se quedaron en la mitad Consejo Nacional Electoral no lo primero que digamos aquí hay una discusión que es de fondo y yo espero que sea una discusión que no demás se espera y es que hay que hacer todo un rediseño de la arquitectura electoral y eso incluye revisar completamente el Consejo Nacional Electoral a criterio del amor del Consejo Nacional Electoral como existe hoy tiene que desaparecer no tiene ni las herramientas ni la capacidad técnica pero tampoco el respaldo para poder tomar decisiones o hacer medidas que permitan ayudar a transparentar el proceso electoral el Consejo Nacional Electoral está en una parte preso de las organizaciones políticas que los nombran pero de otra parte está preso del manejo del presupuesto que hace la registraduría así que lo que tú tienes es un Consejo Nacional Electoral que termina siendo un tramitador de unos temas que la ley le señala que tiene que decir pero en algunos casos casi que un notario que firma decisiones que se toman en otras instancias pero además decide sacar los dientes y le da miedo después morder que fue frente al tema de las cédulas de las cédulas que anuló y las encuestas y los medios de comunicación claro porque no tiene ningún tipo de respaldo es decir el Consejo Nacional Electoral actúa solo muy solo muy muy solo sin ningún tipo de respaldo y con muy poca independencia eso se traduce en que no tiene la forma de pararse yo no sé si no te llamó la atención que con lo del asesinato de los 12 militares el Consejo Nacional Electoral que es la autoridad electoral no salió nunca a pronunciarse y a rechazar y yo quiero que se esté la oportunidad para decir que la misión de observación electoral rechaza radicalmente lo que pasó con los 12 militares el secuestro de los dos militares eran 14 hombres que estaban cuidando 130 votos que es sagrado que es la decisión de la ciudadanía además de una comunidad indígena Alejandra ya para terminar debemos prepararnos ya para una contienda electoral que sí que va a estar complicada y caldeada de diferentes agentes que serán las elecciones del 2018 parece que están muy lejos pero es que ya esto está enrutado antes la refrendación antes la refrendación por supuesto que esas también van a ser unas elecciones muy debatidas pero estarán directamente permeadas por lo que pasa en el 2018 y además muy debatidas pero en el plano ideológico porque va a tener que ver con la refrendación y cómo se va a hacer lo de la paz que esperamos que sea el próximo año eso esperamos cambios estructurales inmediatos así casi que numeraditos el Consejo Nacional Electoral tiene que revisarse la registraduría tiene que poder tener un mecanismo de control y de auditoría desde las mismas autoridades y organizaciones de la sociedad civil tenemos que fortalecer las organizaciones políticas y eso no significa darles más gabelas fortalecer significa que tienen que entregar la lista quienes son las listas de sus militantes cuentas frente a los recursos que utilizan mayor responsabilidad frente a las campañas políticas tenemos que encontrar manera de sancionar a las organizaciones políticas cuando son laxos frente a la designación de los candidatos que someten a escrutinio de los ciudadanos tenemos que tener una discusión muy fuerte sobre el tema de participación en políticas de funcionarios públicos está la norma pero como que es parte del Disney saltársela no hay unos temas que a veces parecen de minucia pero que afectan el desarrollo del proceso mil gracias Alejandra por presentarnos este panorama que aunque no es muy alentador si esperamos que las autoridades y efectivamente la misión siga haciendo el trabajo de observación que viene realizando para que no cometamos los mismos errores las mismas equivocaciones es un proceso democrático y es la gente la que debe comenzar a tomar las riendas del asunto y decidir no esperar que otros decidan por ellos si Omaida de verdad que si muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí muy bien nos reencontramos el próximo domingo en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas feliz resto de día Música ¡Gracias!